Betty, los béticos gritamos que viva el Betty Río de mi Sevilla, novia del Betty Betty campeón Hoy señores, hola me llamo Culebra Barraba 6 y hoy un video nuevo Hoy hemos hablado del señor Renovación de 6 Ucranes Son cuatro cositas y ya está Lo primero, muy bien hecho por repetir la renovación del Sergio Canales Muy bien, muy bien y muy bien Porque es una perla fundamental O como se diga, fundamental, fundamental, cabeza fundamental Y segundo, un millón y medio de cláusulas Meca, 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 meca Quien los quiera que los pague Muy bien dicho, Betty Un millón, no sé cuántos siguen Ahora os dejaré una captura, ¿vale? Que siempre se me olvida Pero ahora sí, os lo dejaré escrito por aquí arriba O pondré una captura Pero medio millón o un millón de cláusulas Madre mía, Sergio Canales Tú puedes que no te vas hasta 2026 bien hecho Betis, bien hecho y el próximo en renovar va a ser Mifequí y Pellegrini y Rodri, creo que no ha renovado creo, creo pero señores, así en el plan si no podemos fichear, pues renovamos la peña y muy bien por Canales porque el Canales, yo creo que ya no ha sido yo ya creo que ya no ha sido Betis, pero bueno y otra cosa chavales me ha dicho un amigo mío que salí en Desportes 4, con el vídeo, oh Juan Miguel oh Juan Miguel, todos queremos que Marquez Juan Miguel y es que al final me hubiese famoso y otra cosa este fin de semana me voy a ir con Roberto Chipiona y os voy a subir una sorpresa yo sé que os tengo que subir en ese fin de semana todos los modos de carrera que voy a grabar ahora, pero en de hecho voy a ver un vídeo especial si me sale lo voy a hacer ¿vale? y os va a gustar bueno Cabeza no me enrollo más porque el señor Canales ha firmado hasta 2026 aquí no está pero como pero como si estuviera hasta 2026 ¿vale? ni más ni menos y Vivi Arbetti os quiero Vivi Arbetti que besa adiós Cabeza adiós Cabeza adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!